Te abrazo despacito y te digo al oído que muero por besarte y amanecer contigo conoces mis miradas, tu sabes lo que pido cuando me pongo intenso, romántico atrevido es que en esa sonrisa ya casi se te nota, te brillan los ojitos, te muerdes la boca y eso es lo que más me provoca y entre beso y beso decirte que te amo y que tu me pidas que me calle con tu mano que guardes silencio que te desconcentro, no puedo sacar de mi cabeza ese momento tu mirada de ángel arañando el cielo y entre beso y beso suave y despacito, tu me pides más velocidad otro poquito y eso a mi me gusta es lo que me enciende, por eso me encantas porque siempre me sorprendes anda ya no tardes tanto, porque ya me urge tenerte y entre beso y beso decirte que te amo y que tu me pidas que me calle con tu mano que guardes silencio que te desconcentro, no puedo sacar de mi cabeza ese momento tu mirada de ángel arañando el cielo y entre beso y beso suave y despacito, tu me pides más velocidad otro poquito y eso a mi me gusta es lo que me enciende, por eso me encantas porque siempre me sorprendes anda ya no tardes tanto, porque ya me urge tenerte y entre beso y beso suave y despacito, tu me pides más velocidad otro poquito y eso a mi me gusta es lo que me enciende, por eso me encantas porque siempre me sorprendes anda ya no tardes tanto, porque ya me urge tenerte Música 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Quisiera hacerle suelecito para entrar por su ventana Y darle los buenos días acostadita en su cama Quisiera hacerle un San Juan, quisiera hacerle un San Pedro Y venirle a saludar con la música del cielo Ya viene amaneciendo, ya la luz del día nos vio Levantese de mañana, mire que ya amaneció De las estrellas del cielo Quisiera bajarle dos Una para saludarla y otra para decirle adiós Con jazmines y flores yo le vengo a saludar Hoy por ser día de su santo le venimos a cantar Música ¡Gracias! 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 El día nos dio Levántese de mañana Mira que ya amaneció Quisiera ser un salvador Quisiera ser un salvador Y de él le va a saludar Con la música del cielo Volaron cuatro palomas Volaron la vida a las ciudades Y que hoy por ser día de su cumpleaños Le deseamos felicidades Y con carnes y flores Este día quiero adorar Hoy por ser día de su cumpleaños Le venimos a cantar Un corte aplauso y dice más o menos El día de su cumpleaños 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 Nos mandé una sola Un fuerte, fuerte y caluroso aplauso Por ahí quiero la entrega de su última, su última muñeca Que ella de hoy en adelante querrá por unos muñecos La señorita aquí se llena, a ver, no le decimos palabras Bueno pues, vamos a contar a la de tres, levantamos la copa Decimos a la una, decimos a las dos y a las tres Felicidades y saludos A la de tres, a la de tres, a la de tres, nos ponemos a repas Vamos, 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 dice ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, 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 vamos! Es parís, el primer guapaco del primer show musical parís, este bro大amé especialmente parís para los sel細, 15 años ponemos a la estación primero, ponemos dice ¡Más o menos! Mirando otra vez el cristal Apuntaba su mano al viento Su cuerpo se aleja de mí De quemar sus besos por dentro Se enfrugan mis ojos de amor La lluvia fue novia del llanto Que brota de mi alma al sentir Por desquerito te dando En la estación de mi jardín Se fue mi amor Se iba a morir En la estación Te esperaré Y rosas blancas Te cantaré Advertidos y libros de amor En la estación En la estación Se fue mi amor Se iba a morir En la estación Te esperaré Y rosas blancas Te cantaré Te cantaré En la estación En la estación En la estación Te esperaré En la estación Te cantaré En la estación 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 Cada día más, mi amor Cada día más, cada día más Voy a extrañarte cada día más Voy a extrañarte cada día más, mi amor Uno día más Deja que mis manos barquen tu destino Y si antes tu arte te echas a temblar Te vine despacio con tu troya unido Que voy a tenerte cada día más Y cuando tu cuerpo se llene del mío Que ya te despierto la felicidad Te vine despacio con tu troya unido Que voy a tenerte cada día más Cada día más Voy a quererte cada día más Voy a extrañarte cada día más, mi amor Uno día más Cada día más Voy a quererte cada día más Voy a extrañarte cada día más, mi amor Uno día más Y cada día más Voy a cantar cada día más Voy a extrañarte cada día más Mi amor, cada día más Cada día más Voy a cantar cada día más Voy a extrañarte cada día más Mi amor, cada día más Voy a cantar cada día más Me parece la ponemos sola y dice más o menos Vamos a bailar todo el mundo, primo Y es la mentira Una palabra fea y perversa Como el demonio Yo ya te he dicho que no me mientas No es la mentira Yo la odio Así ha sido nuestro cariño Nunca me has dicho Una mentira Siempre has hablado con la verdad Y es hoy Verga sin vida Hoy te pido un favor Y es que me viene a preguntar Que la verdad Hoy por otra vez Me da eso jodida Tu bendita mentira Penetra en su alma Y es que me diga Que la mujer me ama Toda la raza que viene por eso De la sultana del norte, primo Terro pariente El enemigo más pequeño A ver, a sabino Hoy te pido un favor Y es que me viene a preguntar Que la verdad Hoy por otro me deja Te pido eso que yo Tu bendita mentira Penetra en su alma Y dime que me diga Que aún me amará Aún me sigues queriendo, corazón Hoy te pido un favor Y es que me viene a preguntar Hoy te pido un favor Que la verdad Hoy por otro me deja Oye por otro me deja Y es que me si usted Que aún me va a parar Tira para el enemigo más pequeño Para Johnny Ya está claro que sí Vamos a complazarle Vamos a enviarle por ahí Le vamos enviando Es en la guitarra De Lolo Primo Súbase Y dice Súbase 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 y que siga le vamos enviando para eso y como quiero hacer 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 y... y como quiero hacer y... 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 ¡Buenos pasos de nuevo! ¡Qué rápidos para juzgarme! Tus amigos y tus parientes De mala persona no me bastaban Era muy poca cosa para mí No porque haya más o pobre Vaya a tener más costumbres Se reían de la ropa que yo usaba No saben cómo creíste en mí Te fuiste en contra de todos Les callaste la boca Y no te importaba el que dirás Todos decían que no iba a durar una relación Que no era de tuta y a mi amor Nadie aprobó de nuestra relación Como todas las cosas La vocalencia y el valor Mientras no sepan lo que siento yo por ti No importa lo que opinen sobre mí Tus pasos siempre te voy a decir Que hay en todo el mundo Porque ellos ya ya somos felices Que no era de tuta y a mi amor Nadie aprobó de nuestra relación De nuestra relación, de cómo son las cosas A boca le traigo Mientras tú sepas lo que siento yo por ti Recuerda lo que opinen sobre mí Tus pasos siempre te voy a seguir Que calle todo el mundo Porque en tu calla somos felices Mientras te venga, paparita, salga de frío Mujeres aquí bailando, pues vamos a bailar Más bonita esa guitarra de Lolo, muy solicitada, primo Ya está, primo, una mala buena pasada La guitarra de Lolo, hijo, dice Por atrás, el socorro, amigo La guitarra de Lolo 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 Para toda la raza de Sabino Oh, las cuatro mil Vamos a complacerle, primo Para la raza de Zaragoza, compadre Para la leche Ya está, primo De Zacatecas, no más Potosinas Potosino, claro que sí, compadre La raza de Zaragoza, compadre Saludotes Es cierto, primo, a ver cómo le hacemos para complacerlos a todos Y a cada uno de ustedes, primo Le vamos a enviar las cinco compas para ir para el patrón Que hasta nos aventó por ahí un veinticuatro para arriba A ver, vamos a enviarle pues Cinco compas, dice más o menos Ay, bueno, Gustavo Gustavo, mire Gustavo, mire Corazón herido Cinco copas son muy pocas He llegado a emborracharme para olvidar tu cariño Y dejar de padecer Y dejar de padecer Porque ya no quiero verte Tengo ganas de llorar Tengo ganas de llorar Tengo ganas de llorar Que estoy sufriendo Siento frío en mi corazón Si es que tengo la razón Tú me haces falta Y estas lágrimas que brotar Y estas lágrimas que brotar Y tus labios que besaste con gran pasión Tengo ganas de llorar Tengo ganas de llorar Tengo ganas de gritar Tengo ganas de llorar Tengo ganas de llorar Y estas lágrimas que brotar Y tus labios que besaste con gran pasión Tengo ganas de llorar Y ya la vida No me importa Si no te voy a tomar Mi pobre alma Puerta está Tengo ganas de llorar Dejá de llorar Vamos a complacer Vamos a hacer un poco Las calles de tierra Como estan? Se los prometo Que seguimos La vamos a poner Vamos a inviarle Por ahi Pero aonde tenemos Ilusiones ... Primos Seráatt Santo Hoy vine a comprender La verdad definitiva Pero cierta Tú no me amaste nunca Hoy no vine a saber Si ahora sí ya De mí no has de acordarte Y cómo haré la iluminarte Si solo puedo amarte Con esta gran pasión Hay que no sentes nada Te amabas desde aquí Te entiendo que te amabas Pobre, pobre de mí Malditas ilusiones Que me hicieron Al darme tus amores Que nunca Te amabas desde aquí Malditas ilusiones Malditas ilusiones Pero que nunca Te amabas desde aquí Seguible ¿Qué te vas a casar? Con ese hombre que dices, yo te quiero Más que yo no puede amarte, te lo puedo confiar Te casas el día, tú de mí no has de acordarte Y como ahora en paridad entera, si solo puedo amarte Con esta gran pasión, y las ilusiones que me hicieron creer Los amores que nunca he detendido Y nunca voy a olvidarme del rayo Siempre voy a sentirme orgulloso Como extraño sus calles de tierra Y cuando vendiamos algo de pozo Y a las cuatro los gallos cantaban A las cinco ladraban los perros A las seis el molino da vuelta Y hasta abajo van los hermaneros Y más tranquila compañeros Ser pobre no es un defecto Y cuantos ricos hay en la infelicidad Y fierro pariente Un sabino privado Un pedazo de tierra sembrado Cuatro bancos y un muerco en la infelicidad Y un árbol está ganando el arado Un saludo homeschool hirviendo en la unidad y me vuelo afilando el manchete y con los calles de tierra, primo los calles si me compro Tres camisas y dos pantalones Los baranches ya están desgastados Pero no me avergüenzas el poder Nunca voy a olvidarme del rayo Siempre voy a sentir mi orgulloso Como extraño sus calles de tierra Y a las señoras con su reboso Por ahí que tenemos unos pequeños comerciales Tenemos el salino, se les hace una invitación el domingo 24 de noviembre A partir de las 2 de la tarde a un bonito jaripeo Iniciando con una competencia en tres montas entre los finalistas Daba del año anterior Ya que hubo desconformidad Finalizando, seguimos con el jaripeo Para todos los jinetes que gusten participar Ahora... ¡Gracias! 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 No vas a de caminar te miras al acensar tu ritmo y tu calor se puede respirar te baila la más bella todo eso si no te estrena si empiezas a bailar Te llenas de emoción mirándote bailar Con este movimiento me da gusto bailar, me llenas de emoción, con este movimiento me bongo a fantasia Si no vas a caminar, te miras bien sensual, tu ritmo y tu calor, se te puede respirar, te baile la más bella, por eso eres estrella, si empiezas a vaginar, te llenas de emoción, mira como te bailar Con este movimiento me da gusto bailar, me llenas de emoción, con este movimiento me bongo a fantasia Si no vas a caminar, te miras bien sensual, tu ritmo y tu calor, se te puede respirar, te baile la más bella, por eso eres estrella, si empiezas a vaginar, te llenas de emoción, mira como te bailar Con este movimiento me da gusto bailar, me llenas de emoción, con este movimiento me bongo a fantasia Con este movimiento me da gusto bailar, te llenas de emoción, mira como te bailar, me llenas de emoción, mira como te bailar ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!